...la palabra de otros funcionarios y legisladores, a ver si lo podemos enganchar con la palabra Maximiliano Pujaro, a ver si podemos llegar. ...para mejorar la seguridad pública, para mejorar la educación pública, para mejorar la producción, así que creo que lo bueno de este discurso es que va a ser el último discurso del gobernador más esperoso. Recién decía el gobernador que derribó un mito del plazo fijo, porque es lo de la provincia que seguramente habrá complicaciones que tienen que ver con la sequía y demás, Clara García también dijo que faltó la palabra cuando dijo que encontró la provincia endeudada. Bueno, el gobernador, primero, hay plazos fijo y hay cuentas a la vista que están los fondos de la provincia de Santa Fe, que tienen aproximadamente dos masas salariales, es una provincia que tiene muchísimos problemas, muchísimos problemas de seguridad, muchísimos problemas de educación, muchísimos problemas de infraestructura, con lo cual no tiene lógica que la provincia tenga plata guardada en este momento. Cuando asumió el gobernador Perotti no había déficit fiscal, había solamente una deuda que eran compromisos que se van pagando en función de lo que son los flujos de fondos que tiene un Estado cuando se administra, que prácticamente el primer mes de gestión se fue saldando, por eso es falso lo que dice el gobernador, y en este sentido tenemos que administrar, aprender a administrar correctamente las cuentas públicas, y para eso hay una sola cosa que hacer, es cindar bienes y brindar servicios y ejecutar todos los presupuestos que tienen todas las carteras. ¿Cómo toma la posible candidatura de Carolina Lozada? Digo, ¿cómo están trabajando? Bueno, muy bien, esperamos que Carolina Lozada se lance de una vez por todas, que Clara García también lo haga, y que podamos tener un debate de ideas. Yo voy a mostrar mucho carácter para llevar adelante las principales reformas que tenemos que hacer en la provincia. Me he preparado a lo largo de toda mi vida para ser gobernador de la provincia de Santa Fe, vivo y trabajo en la provincia de Santa Fe, recorro la provincia de Santa Fe desde siempre, llevo 15 meses preparando un programa de gestión, equipos de gestión, para transformar las cosas que tenemos que transformar. Así que cuanto más adversarios o amigos que quieran competir, para nosotros es una buena noticia, porque estamos convencidos que nos va a ir muy, pero muy bien en estas elecciones. ¿Te llamó la atención la ausencia justamente de Lozada, de Jatón, de Japkin, en el anuncio del Frente? No, 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 le digo, estaban los partidos políticos y eso fue importante. A mí no me van a escuchar hablar en esta campaña en ningún momento, ni mal de Jatón, mucho menos de Jatón que un amigo, ni mal de Carolina Lozada, ni de Julián Galdiano que está atrás de ella. Digo, no, nosotros vamos a hablar de propuestas y vamos a hablar de perfiles, de los perfiles que necesita la provincia de Santa Fe para llevar los cambios que tenemos que llevar en la provincia de Santa Fe. Perfiles, carácter, ideas, programas y equipos de gestión. Es la única manera de poder llevar adelante los cambios que necesitamos. Bueno, Pipa, allí la palabra, bueno, perdón la de prolijidad, también nos estamos acomodando un poco. Bueno, la palabra de distintos legisladores y protagonistas justamente de este discurso y algunos que están en campaña justamente para las próximas elecciones.